Su compañera Hammers, que antes solo hizo un salto porque Ahí vemos el motivo, porque tiene problemas Había sufrido algún tirón en su brazo izquierdo Y el masacrista, el fisio, está haciendo ahí su trabajo de recuperación Elisabetetle, 8'925, cerca de los 9 en la barra de equilibrio Seguimos con anfitrionas como lo es Linder Al salto Ha sido un buen 9'175 para Linder, en el salto Encima de 9, no está mal Irina, ucranisca, de Ucrania Ha sido el 19 de noviembre del 87 Perfecta la salida del aparato Seguimos por eso los aplausos de sus compañeras Perfecto el juego de manos Más de 9'175 para Canisca En las asimétricas Rotación La primera rotación Mónica Bergamé El próximo día 24 cumplirá 20 años ¡Amen, amen, 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 a ¡Gracias! Un ejercicio con variantes, el de Bergameli en la barra. Aquí veo la presentación de su entrenadora y sus compañeras. ¡Gracias! 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 Un punto de ventaja sobre las rumanas. Terceras acabaron las italianas. En cuanto a las españolas, fueron duodécimas y, por puestos, el mejor fue el de Melody Pulgarín, décimo séptima. Ligia Gómez, vigésimo séptima, en el puesto 61 Pilar Ortiz. Y cerró Lorena Alino en el lugar número 114. Para Bergameli, casi un 9 en la barra de equilibrios. Y para la rusa, en las asimétricas. La situación de Namor Echikova. La vamos a conocer enseguida, aunque antes nos vamos al salto. Un bulgaria, con realiza Rangilova. Seguida bien la flexión de rodillas. Los años 70 y los 80, Pulgaria era una potencia mayor. Tiene 25 años. De Sofía. No parecía estar convencido del todo. 8, 862. Y ahora ya conocemos, también menos de 9, 8, 925, unas asimétricas para Zamolochikova.